Gracias por ver el video. ¿Te he visto que tú sabes de carpintería? Sé de todo. ¿Pero eso es nuevo? ¿Eso surgió con la sección o es que ya tú hacías eso? No, yo estudié del niante y me gradué y toda la cosa y pues decidí sacarle unos chavitos extra por al lado haciendo cositas en la casa que las muchachas pueden hacer, los hombres también, porque hay algunas cosas que ustedes no saben hacer. Yo en casa como handyman estoy colegado. Ah, pues mira, Bebé te lo enseña en primerahora.com, en mis redes sociales, Bebé Maldonado, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo es que se llama? Bebé te lo enseña. Un abrazo, los quiero. Bye, bye.